Un gatito fue despedido de su trabajo en un supermercado en Rusia. Se llama Sergei y llegó a dicho negocio en agosto de 2021. Sus visitas se volvieron constantes, por lo que fue adoptado. Se volvió empleado y celebridad. Se ganó el cariño de los clientes. Sin embargo, una queja anónima llegó a la autoridad sanitaria y Sergei tuvo que irse. Pero los clientes salieron en su defensa. Recaudaron más de 6.000 firmas para que vuelva a su empleo. Todo depende de la autoridad, si hará caso o no a la petición.